Los últimos segundos de vida de un periodista abatido. Nos pasamos todo el tiempo recogiendo noticias, hablando de autoridades, de las problemáticas, pero cuando nos llega la hora, no nos da tiempo ni a pedirle a Dios, ni a encomendarnos a él, sino que nos vamos en el momento menos indicado y nos vamos de sorpresa. Me dejó un legado, un legado en todo el país y fuera de él. El legado del trabajo desinteresado y profesional. El legado de la profesionalidad, la ética. El legado de la profesionalidad, 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 la profesionalidad